¡Pan! Ahora, ahora Dime, dime Te pongo una rapa Un poquito de alioli por un lado ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el frío? ¿Dónde está el frío? ¿Dónde está el frío? ¿Dónde está el frío? ¿Por qué estaba afuera? ¡¿Dónde está el frío? ¡Dónde está el frío! Non es una rara ¿Dónde está el frío? ¡No es una rara!